y qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este súper estrés y hoy traemos un unboxing con instalación de pantalla o instalación de pantalla sí señor así que bueno vamos a a ver aquí tenemos la la caja viene sellada totalmente seguida y quito el filtro este para que se vea mejor está a la silla de la silla porque pues vamos a y en contra de las tijeras estaban ahí perdidas pero ya están aquí y ya saben no un box y ni quién viene que irá parece que y quiera nada más espera que diga la palabra un box para que venga como se abre esto ok vamos a abrirlo de este otro lado para que vean todo el proceso y y y O sea, viene bien pegado O sea, está hasta de más Esto de aquí al lado Que lo ponga Nada más abre de aquí Ok, 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 creo que lo sé Nada más sé Siempre es un show Todo esto Ok, ok, vamos a abrirla Vamos a abrirla Sacamos un cartón En el que podemos hacer un cuadro de anime Muy bien, podríamos hacer un cuadro de anime Oh, Kira podría jugar con ella Ok Aquí está La pantalla Vamos a ver Como viene la pantalla Ok Aquí viene este Ok Ok, ok Ya me pensé Está bien Ok Sí, me parece que viene Viene en buen estado La verdad Aquí viene la La pantalla Aquí la podemos ver Ok Y bueno Sí es la pantalla que estamos buscando La verdad Voy Sí, esta dice lo mismo Voy Y la ropa N44 N44 Sí Es la misma No hay pierde No hay pierde No hay falla Entonces vamos a instalarla Vamos a instalarla Ya me ves en la En la En la Canfu Laptop Esta Aquí está Ok Vamos a instalarla A lo mejor habrá que poner un poco De cinta doble cara A lo mejor aquí para que los pegue Porque traía ahí unos Unos pedacitos de cinta al parecer Ok Vamos a ver cómo Cómo la ponemos Cómo la ponemos Aquí así Bien. Ok. Hemos puesto la pantalla. Vamos a ponerla aquí y vamos a ver si, si enciende. Que según yo no apague la cosa esta. Ah, sí, bueno, ahí está, ya prendió. Pero la batería debe ser muy poca la que. Aquí trae la batería. Ok. Ahí está, pero, ahí está. Ahí está, pero veo que está, ah, está, está oscura. Está oscura por la, el nivel de brillo, porque ya no tiene batería. Vamos a, vamos a esperar a que cargue. De hecho, igual le quitamos esto. Ok, sí. Sí, vamos a quitarse el precio. Le quitamos después. El plástico protector. Y ok, sí, ya, ya, ya quitó. Vamos a tomarle una foto. ¿Y dónde está el teléfono? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es un teléfono. Sí, vamos a necesitar ponerle una cinta doble cara, porque está, se, se viene. Es un teléfono. se ve ahí todo no hay ingles, bueno no con esto, estoy fina, sale aquí no con esto no con esto muy bueno chicos ya quedó este es el plástico que debemos de quitarla para removerla pero ya quedó bien la pantalla vean vean ahí prende, prende toda la pantalla bien a diferencia de como estaba toda rota el logo HP y ya quedó suscríbete, dale like manita arriba y nos estaremos viendo en el próximo video chao chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao